¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos una semana más al Cazando Mitos de Rainbow Six. Ya sabéis, esta pedazo de serie en la cual vosotros dejáis vuestros mitos en los comentarios y los más votados, los que más gusten y también los que no hayan salido en otros episodios de, bueno, llevamos ya 40 episodios creo más o menos de Cazando Mitos, la verdad es que no los número pero llevamos un puñado. Pues bueno, si no ha salido en ninguno de los episodios anteriores, vaya, podéis optar a salir en el próximo. Antes de comenzar con el Cazando Mitos como tal, quería mencionaros chicos que estoy pensando en organizar un torneo de Playstation como los que he organizado en anteriores ocasiones, vale, en este caso sería de Playstation porque generalmente es donde más equipos hay y bueno, también quiero un poquito apoyar, ya sabéis como siempre a la comunidad de Rainbow Six que juega en consolas, que ya sabéis que bueno, siempre les he dado muchísimo apoyo tanto a Xbox como a Play, así que qué menos que organizar un torneo. Estad atentos a mis redes sociales, ya sabéis, arroba Don Miguel, tanto en Twitter como en Instagram porque intentaré organizarlo a lo largo de lo que queda de año. Una vez dicho todo esto chicos, os recuerdo que os podéis suscribir, que es completamente gratis, que no cuesta nada, dale ahí al botoncito y vamos a darle caña al Cazando Mitos. ¿Qué tal chicos, cómo vais? Vamos directamente con este Cazando Mitos, espero que le hagáis caso a esa intro, que he dicho, ¿no? Que me pongáis vuestros mitos en los comentarios. Y nada, aquí está el señor... ¿Tú por qué te estoy escuchando? Dios... Joder, justo no te pillabas en el ángulo. Vale, aquí tenemos al señor Enrique como siempre, ayudándonos en estos preciosos mitos. Hola Enrique. Hola. Así que, bueno, vamos directamente con el primero de todos. Tío, te puedo creer que si mueres muy rápido la mira de Glass se va a los detectores, o sea, sin moverse, o sea, solo moviéndote sobre el mismo sitio. ¿Ah, sí? Sí, se le van, o sea, vaya mierda. Bueno, es que realmente sí te estoy... Bueno, bueno. Vale, vamos... En el sitio no me estoy moviendo, mira. Y se va, no me apetece, no me agrada. Vamos con el primer mito, chicos, de Nuno Cedrón Pena. Lo siguiente, si apuntas con la mirilla por 12 de Kali a la mira de Glass, se le verá el ojo. Pues nada, ponte la mirilla térmica. Enrique, que ya tienes. Yo me pongo la mirilla por 6. Chan, chan. Y, vale, de momento veo la... A ver, con la por 12 veo... No te veo el ojo. Bueno, para empezar es que... Debes de ser medio bizco porque no tienes la mirilla puesta en el ojo. No, pero es curioso porque veo el reflejo. Veo esto. Claro, sí, sí, es que se ve... A ver, mira pa' acá. Mira, ahora verás la casa. Bueno, no veo la... Veo una... Estoy viendo esa parte de ahí, tío. En plan... What the fuck? Sí, sí, muy... Julio, a ver, mira pa' acá. Coño. ¿De quién ha sido? Bueno, a ver, mira pa' acá. Ah, sí. Vale, ya está. Mira pa' acá. Señor, que estamos grabando. Es muy raro, tío. Ahora estoy viendo... Sí, ahora sí veo eso. No sé. Vale, quítate la mirilla térmica. A ver si te veo... Claro, con esta mirilla sí, claro, te veo el ojo, pero... Sin problema. Vale, pues entonces el mito diríamos que he cazado porque... Realmente con la térmica no le vemos el ojo, vemos el reflejo. Que la verdad es que es un detalle muy curioso. Y si la mirilla térmica, pues sí le veo el ojo. Pero bueno, igual que una holográfica o cualquier otra mirilla. Vamos ahora con el siguiente mito. Segundo mito. Ya estamos aquí. De Jesús, Lesma, Martín. Dicen lo siguiente. Mitos y Kali dispara a un operador que tiene un escudo antibalas en las manos. El operador recibe el daño o el escudo lo protege. Un mito muy parecido al que hicimos con Mira el otro día. Un mito que bueno, seguramente los que ya lleváis bastante tiempo jugando sabéis perfectamente lo que va a ocurrir. Y los que no lleváis tanto tiempo, pues quizás no. Así que vamos a ello. Enrique. Dígamelo. Abre. ¿Dónde estás? Yo estoy entrando por el garaje. ¿Por el garaje? Por el garaje. A nos copes. Pero nos copes que estoy andando hasta el techo. Hola. Hostia. ¿Qué pasa? Vale, pues me aponte ahí en la zapata que habrá... Bueno. Si quieres abrir para que se vea bien. Salta a la calle, que así hay más luz. Y estás más guapo. Mírale, qué precioso. Vale. Oye, me mola. ¿Qué color llevas en el arma? Está guapa el rojo ese. Está pepino, ¿eh? Ahí va la señora. La hora del té. Vale, pues se coge el deplo. Me coloco. Le apuntamos. Y... Madre. Vale, el Enrique Hacker. Eres un hacker, Enrique. Sobre todo tú que estás apuntando al suelo. Y estás levantado. Tendría verte como estabas. Estabas así mirando para el suelo y levantándome. Le juro. Vale, a ver. Móntalo, móntalo. Sí, sí. Es completamente indestructible. Bueno, pues un mito interesante. Rápido, desde luego. Soy indestructible. La bolsa de basura... ¿El qué? ¿Eso? Dios. Desde luego que no. Vale, pues vamos a hacer otro mito. Que se podría combinar con este. Y bueno, combinemos este mito. Digamos que es un mito plus. Por así decirlo, ¿vale? No es un mito como tal. Porque al final vamos a hacer un poco lo mismo. Pero bueno, sí. A ver, es un mito nuevo. Pero no lo vamos a apuntar como tal. La cosa es que es de Miguel García. Por cierto, un saludo a Miguel García. Que está en casi todos los directos. Dice lo siguiente. En mito. Cali puede matar a un oponente atravesando el cristal de un escudo de suelo. Es decir, de un deplo. De un deplosión. No, de un escudo desplegable. Bueno, ahí tenemos al señor Enrique. Va a poner su escudo. Se va a esconder detrás. ¿Cuál ratilla? Ahí está. Ahí. Vale. Entonces yo. A ver. Pues se ve. La verdad es que te camuflas bastante. Pero bueno, ahí le estamos viendo. Vamos a ver si podemos parar. Estaría bastante guapo. Si funciona. Uy, lástima. Bueno, hay veces que... A ver, vamos a probar. Porque hay veces que el arma de Cali como que apunta si no... Nada, nada, eh. No. A ver, espera. Es que yo creo que estoy fallando. Vamos a ver. Espera, apunto. Ah, pues sí, mira. Atraviesa. ¿Me ha echado seguro? Sí, sí. Mira cómo atraviesa. Mira qué locura. Nada, no atraviesa. Siguiente mito de Ángel Valverde. Que dice lo siguiente mito. El C4 se puede destruir en la mano. Ya que tiene hitbox. Pues vamos a ver. Anda que no molaría que te petas el C4 en la mano y salís volando. Vamos a ver si es verdad. El buen Kafka con C4. Oye, pero Enrique, te has cogido un personaje que originalmente no tenía C4, eh. Que se lo añadieron. Ah, no es verdad. Es que tenía... Tenía... No, tenía alambre. Tenía alambre y piñas de pared, ¿no? Sí, piñas de pared. Pero antes de que hubiesen piñas de pared yo creo que tenía alambre y escudo. Claro, no... Vale. Bueno, no existían las... Las piñas, es verdad. Que sobra gente que no lo sepa. Ay, 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 que soy ruso como tú. A ver. Ahí, carga C4. No. A ver si te doy el dedo gordo. A ver, deja de mover la mano. ¿Cómo así? Claro. Vale, a ver. Oye, pues en la mano tampoco tienes... Eso me parece que en la mano no tengas hitbox. En ese dedo sí. Pero en el... En el pequeño sí. A ver, espera. Me estoy rayando. En el índice no tienes hitbox, tío. A ver, a ver, a ver. Mira. La mano tiene sus cinco deditos. Que por cierto, la batera es un yaguaro. Eh... Un poco, eh, debería. Nada. Vale. En este dedo. Sí. El C4, el C4, el C4 no. El C4, desde luego que no. Pero yo ya tengo curiosidad por tus... Dame el de meñique. A ver si en el meñique tienes hitbox. En el índice no tienes. Hijo puta, suéltame. ¿Qué es eso? Ha rebotado un mazo en C4. Mira, a ver si se ve. Ahí no se ve, pero... Yo he intentado tirarme. En plan, a ver si lo exploto desde el aire. Como gano la ronda no me parto las piernas si gano yo. Bueno, pues mitos realizados. Vamos con el siguiente. Último mito ya de todo, chicos. Del señor Patrizio 100. Dice lo siguiente. Por cierto, último mito. Y no sé si alguien me habrá puesto el de... ¿Qué ocurre si tiras una granada dentro del coche y tú estás encima? Nadie lo ha puesto, yo creo. A ver si estáis ahí al loro. Vean, Patrizio 100. Enrique está haciendo ahí spam de Patrizio. Bueno, Patrizio dice lo siguiente. Siempre crack, nunca en crack. Así me gusta que se empiecen los mitos. Y bueno, dice lo siguiente. Mito, si tiras una granada de fragmentación adentro de la especie de la caja que hace el tachanka cuando no lo usas. Es decir, cuando se queda así como flácido. Y vos estás al lado. Te salvas de la granada. YouTube, Patrizio. Vamos a ver si funciona. Vaya, es un mito muy interesante, la verdad. A mí me ha gustado mucho cuando lo he visto. De hecho, ¿cuántos leaks tienen? No tiene ni un leak y a mí realmente me ha molado. Entonces la idea sería... Joder, está difícil. Espera, ponme la tachanka mejor, Enrique. Al lado de un coche. En plan... Como aquí, mirando hacia el árbol de allí. Enrique. Voy, voy, que le estoy recogiendo. Te veis sacando el deplo. Ay, de un puñetazo la recoge. Venga, va. ¡Pah! Le pego una hostia y la recoge. Mirando para allá. Vale, a ver. La idea sería que tú te quedases delante del cristal. ¿Vale? ¿Aquí? Sí. Agáchate, porque... ¿Vale? Y yo tengo que intentar encestar. A ver si... ¡Hostia! ¡Muévete, muévete! Claro, es que botan mucho. Pon la... Aquí a lo mejor. Sí. A ver. Vale, otro intento ahora. Ok, vamos allá. Otro intento más. Se nos ha ocurrido hacerlo de la siguiente forma. Que podría funcionar. ¿Vale? Es que ya el mito ya empieza difícil, ¿eh? Creíamos que iba a entrar la peña. Tienes que montar el tachanca completo, ¿no, Enrique? Vale, pues puedes poner la tachanca mejor en este... Bueno, más pegada a la pared. En plan, lo más pegada que puedas. A ver. Incluso de... Mira, de hecho, espera. Un momento. A ver, ahora puedes... Espera, te abro un poquito más. Ten cuidado. Ah, sí, que ahí me entre el... Ah, el que te eche ahí. No, un pelín más, un pelín más. Un pelín más. Es que me tiene que quedar a mi espacio para ir. A ver. Vale, se nos ha ocurrido que si pone ahí la tachanca... A lo mejor con el rebote... Joder, pero a ver cómo reboto... A ver si con el rebote de la piña... A ver. Joder. Vale. Es que no sé, muy bien. Vale, vamos a volver a intentar. Sí, ahí, ¿no? Justo ahí estaba pensando. ¿Qué ha pasado? ¿Ha rebotado en el mango o cómo? Hostia. Eh, no. O sea, ha rebotado aquí y ha caído directamente aquí. No ha dado... Vale, vamos a volver a intentarlo otra vez. Bueno, cambio de estrategia, chicos. De nuevo. En este caso lo que vamos a intentar es... Probar a cebarla, ¿vale? La vamos a cebar y vamos a intentar que pete justo dentro de la cajetilla. Por así decirlo, ¿no? Que hace el tachanca. Y a ver si así... Cubre. La verdad es que como cubra... O sea, a ver, es puro mito, ¿no? Esto en partida no tiene ningún tipo de lógica, pero... Pero oye. Podría ser, podría ser. A ver. Pues sí, pónmela si quieres abajo. Y... No, pero aquí, en plan, yo tiro la granada desde aquí arriba. Entonces, ahí está. Vale. Ponte ahí. Vale. Es que encima la putada es... Ahí, voy a probar con un dron. Bueno, para empezar, mosquéate porque el dron ha atravesado el escudo. Ya, ha atravesado el escudo. A ver, a ver, a ver, que pruebe. Porque si ha atravesado el escudo, ya mal rollito. Bueno. Uy, lo va atravesando, ¿eh? Sí. Yo creo que me voy a morir. De hecho, probamos... Bueno, bueno, bueno. Yo te voy a cerrar. Me lo venga. Ahí va. Estoy listo. ¡Ay! Sí, 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 vamos, vamos. Que es el dron. No te, cabrón, no ha petado la piña a gusto. Ay, no, ay, perfecto, además, ¿eh? Estabas haciendo break, ¿eh? Ya, ya, ¿eh? Vale, pues, nada, mito que no. La verdad es que era buen mito, pero nada, al final no... No fue nula. Así que nada, espero que os haya encantado este cazando mitos, chicos. Y nos vemos en uno próximo. Chao, chao. 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 ¡Gracias!